Hace cuatro años llegaba aquí una niña llena de dudas respecto a todo. Su carrera deportiva, su vida, incluso se planteaba dejar de jugar a baloncesto. Y aquí, con todos vosotros, ha conseguido despejar todas esas dudas y convertirse en la mujer que es ahora. Me lo han preguntado en varias entrevistas este año. ¿Cuál es el secreto del Cedis Basket? Y siempre pienso, difícil de entender si no lo vives. Pero desde mi experiencia, os puedo decir que aquí he sido realmente feliz. Y lo único que puedo hacer es agradeceros todo lo que habéis hecho por mí y todo lo que hacéis por el baloncesto femenino. Sobre todo, me gustaría agradecer al club, al staff, compañeras y, por supuesto, a la afición y a la ciudad. Siempre habéis confiado plenamente en mí, incluso cuando yo no lo hacía. En un mundo en el que todos exigen resultados inmediatos, vosotros habéis sido capaces de esperar. Habéis confiado en el proceso y habéis disfrutado conmigo del camino. El club está viviendo sus mejores años deportivos y yo no puedo sentirme más afortunada de haber sido parte de ellos. Representar a este club y a esta ciudad es otro rollo. Realmente, me hubiese encantado coger el micrófono del palau para poder deciros todo esto mirándoos a los ojos. Y para pediros también que no perdáis vuestra identidad por nada del mundo. No dejéis de soñar grande, aunque seáis chiquititos. No dejéis de darle importancia a los pequeños detalles. No dejéis de llenar el palau. No dejéis de llevar el nombre de esta ciudad por el mundo. No dejéis de disfrutar del baloncesto de la manera que lo hacéis. Todo esto es lo que os hace únicos. A día de hoy, hay algo dentro de mí que me pide ir más allá. Dar el salto, probar cosas nuevas, volar. Pero quiero que tengáis muy claro que estas salas también son vuestras. Las hemos construido durante todos estos años. Y eso es algo que jamás olvidaré. Por eso, y mil cosas más, la Seu siempre será casa nueva. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que os tendré muy presentes allí donde vaya. Us trobaré a faltar. Gracias por todo, de verdad. Somos ellos. Siempre. Gracias. 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 Gracias.